La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Buenas tardes, bienvenidos y gracias por la presentación, gracias por estar aquí esta noche acompañándome y gracias también a la Junta de los Santos de la Iglesia de los Santos Conquista de la Ciudad, que tiene lugar en 1485. Allá por el mes de mayo, por la barba de Bentecostés, pues los primeros cristianos entran por esta línea de murallas, donde estaba situada la Torre de las Huchavas, precisamente el emplazamiento que ocupa esta iglesia. Y bueno, en cuanto a la vocación, pues por aquellos días, cerca de Bentecostés, tuvo lugar que la hazaña y para comenzar, se dirige esta iglesia bajo esta vocación. Y bueno, pues hablando de la vocación, hay que decir que una de las principales obras de arte que decoran nuestro altar principal, pues es el versazo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en este caso, en forma de llamas sobre la cabeza de los apóstoles de la Virgen, y los 50 días después de la resurrección. Y bueno, el Espíritu Santo toma muchísimas formas a lo largo de toda la historia del arte. Por ejemplo, esta lengua de fuego, la luz, una mano, un hueso, a lo largo de toda la historia del arte. Como vemos, por ejemplo, en el Bautismo de Cristo, donde la Paloma siempre tiene ese protagonismo. Y también, pues por ejemplo, en la Anunciación. La Anunciación que va a ser, la Paloma va a tener esta característica de anunciar esa presencia del Espíritu Santo. Y precisamente en nuestra patología, este pasaje del Evangelio, de la Anunciación, pues está presente en la urna fina. La anunciación que tenemos en la fachada principal, que bueno, es la boca de coración que tiene esa fachada, está justo encima de la entrada, y esa paloma pétrea, pues, simboliza, como digo, el Espíritu Santo. Y es precisamente el pasaje de la anunciación, ya que encima de dicha otra fina tenemos esa inscripción en piedra, que dice, leo actualmente, porque en latín, Espíritu Santo superveniente interno. Es decir, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es pasaje del Evangelio de San Lucas cuando la Virgen dice que cómo será si no lo conozco a los, en donde puede, es lo que es la respuesta que le da el ángel. Y esa inscripción, pues, la vamos a mostrar a lo largo de toda la historia del arte, de la música, por ejemplo, en los himnos que cubren todas las máquinas de los diferentes anticorrales. También, en el mismo cuadro que hemos dicho anteriormente, pues, la paloma preside esa parte superior, en este caso, como decíamos antes, y en el altar mayor, también, la decoración de la paloma, pues, sobresale como esa abocación, reinciriendo en esa abocación de la iglesia. Bueno, pasando a hablar de la arquitectura, pues, hay que decir que, bueno, la iglesia, pues, destaca como una fortaleza por encima de todo el entrabado urbánico de esta zona, y es muy simple, es su decoración exterior, y, bueno, pues, es una iglesia de una sola nave, la cual está diseñada en un estilo de transición, de esta abocación del bólico y el renacimiento, y ese estilo, pues, es un punto de, pues, bueno, la transacción de uno a otro, ¿no?, de los gustos que se van transformando, la nueva moda, incluso también de la propia evolución arquitectónica. Y, bueno, vemos aquí fotos antiguas, rescatadas de archivos, diferentes archivos, fotos de importantes fotógrafos, como Berrero Estrachan, ¿no?, de los arquitectos que también hacían fotos para esos diseños, y otros muchos, que son de buena calidad, porque, bueno, están rescatadas, como digo, de archivos antiguos. Y, bueno, vemos ahí alguna curiosidad, las fotos de aquí, de esa entrada, ¿no?, ese lateral de la iglesia, todo lo que recorre el exterior. Está, por ejemplo, en la antigua muralla, antes de la restauración. Y, bueno, es decir, que su interior, pues, está dividido entre estragos, los cuales están cubiertos con una bóveda de contenidas estrelladas, y este altar mayor se abre, se abre, a base de las dos polugias que tenemos, que da un paso a este altar mayor, ¿no?, es este gran arco que da un paso a este altar mayor. Y, aquí lo tenemos, fotos de ese interior, como digo, fotos bastante antiguas, y, oye, esa fisonomía, bueno, nos extraña un poco, ¿no?, en el estado que estaba de meses. Y, bueno, en actualidad, pues, las obras menos que ha grabado. Nos vamos a centrar ahora en algunas obras de arte de la propia iglesia, en este caso, la Virgen del Antiguo. Bueno, de la Virgen del Antiguo hay que decir que es una imagen que, bueno, presenta Martín, un recuerdo, ¿no?, a todas las técnicas infantilas, por esa pose tan elegante, esa doleta, ¿no?, esa geometría, esos riegos, del manto, del vestido. Y, bueno, la Virgen del Antiguo, pues, está en el espaladino, en su brazo, y ambos están tocados con un mismo dorado, y presentan una comunicación, un fondo de comunicación entre ambos por esa cercanía de sus cabezas. Aparte, la Virgen está coronada por lo ángel, y la antrasicología que sostiene es una rosa, una rosa que es el color del amor, de la pasión, una rosa que, bueno, posteriormente se vincula al rosario, con todas las propias y mecanías la pretana, como es el rosa auténtica. Por otro lado, el niño, pues, sostiene, bueno, gana bien el tiempo, con la mano más derecha, y sostiene un ave. Sostiene un ave, que a siempre vista es muy difícil ver, porque, bueno, la túnica de la vieja es blanca, referencia a esa uveja, a esa dificilidad, es la verdad del niño, oscura, con adornos rocados, y entonces, pues, el ave es difícil de ver, aquí va a ser un poco más, pero la tabla presenta un deterioro considerable. De todas formas, bueno, pues, corresponde básicamente con toda la iconografía de la Virgen de la Antigua. La Virgen de la Antigua, que la vemos ahí, corresponde perfectamente contigo. Y, bueno, en este cuadro se trata de una tabla, una tabla que pertenecía al antiguo convento de San Francisco. De hecho, los dos tablas laterales se han perdido, representaban a los santos de la orden, por lo que estaba concedido para el convento. Y, bueno, afortunadamente, nos ha quedado, pues, la tabla central, que, gracias a un vecino del barrio, el señor Damas, que nos corresponde a su hija Laura, pues, lo que trata de una tabla hecha, hecha en el pasturino. Y, de hecho, la tabla, en su parte inferior, está haciendo formación de las llaves, ¿no? Y este es el santo del convento, que, bueno, ahora después nos vamos a detener, y, bueno, nos vamos a detener, y, bueno, nos vamos a detener, que era la antigua sede canónica de la Carta del Santo Tiempo. Pero, bueno, entramos a la tarde del tipo, del propio serpiente, de la formación francesa, más tarde, de la guerra civil, bueno, pues, al final, termina el estado ruinoso, y todas las plantas que allí había, pues, tuvimos que venir a esta iglesia, como se ve acá en la casa. Esto, en la actualidad, es un súper llano convento, se ha transformado, ¿no?, pues, bueno, a día debe tener la significación y el ordenamiento. Vamos a pasar a hablar de este cuadro, principalmente porque, bueno, son cuadros que no estaban contenidos para esta iglesia. En este caso, se supone que este cuadro tampoco estaba contenido para nuestra iglesia, ya que, bueno, por similitud, vamos a analizar que se trata de un cuadro de época broca, un cuadro de la Seguridad del 1937, y un cuadro de autor alumno. El modelo hipotografía, lo vamos a encontrar en los nubes. Y, desde el nubes, hay este cuadro de Málaga, bastante parecido a este. La característica principal de este cuadro va igual aquí, es un concepto que se cree que en él, se encuentra en Lina, y, bueno, guarda algo más alejante. Pero esto que sí que es el documento que está en el Museo de São Paulo de punta, en el edificio, pues sí que es igualmente parecido a nuestro entorno, a nuestro personaje en la composición en el polonio entorno. La Estética Flamenta es una actividad en nuestra zona, por lo menos en la provincia de Marra, a través de la religión. El Falkingue es un vitor que trabaja en el taller de Andrés por Comen, y bueno, este vitor está allí, aún siendo español, pero está allí porque es su padre, el líder de las tropas, de los tres, de los españoles, y entonces vive directamente de su maestro, no es mi trayectoria de la itenina. Una vez en Málaga, le encargan a nuestra obra. Esta obra está hecha para el convento de Nuestra Señora de la Victoria, el convento de mínimos de Nuestra Señora de la Victoria de Málaga, y bueno, pues, la encargan y actualmente, pues se puede ver en la capilla de San Julián de la Catedral de Málaga, porque el grado de la Universación de Málaga, pues, la ayudan a la Catedral de Málaga, ya que se expropiaron 20 y estas cosas. Y bueno, también presenta muchísimas características en el convento de Nuestra Señora 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 de Nuestra Señora. Y bueno, como hay comparativa con el de Rubén, se va a ir mucho más a ver la maestro de Rubén, porque, bueno, en la composición, en la disposición de los personajes, en todo, el centro lo ocupa el faliceo, si suele faliceo, la línea diagonal que se establece desde la cabeza de Cristo hasta los pies de la candalena, el alfado precisamente con el pie de Cristo, la raza, los criados de diferentes razas, el perro con el hueso, símbolo de la codicia, y bueno, en resumida en cuenta, pues, el tema central, digamos, es un poco el triunfo de las virtudes de la magdalena, que es la protagonista, un poco del cuadro, que dicho sea de paso, la magdalena, no viene como tal en los hemisferios. Fue el papá San Gregorio quien le pone ese título, ¿no?, a la mujer, fue la pecadora de la que habla nunca en todo el escenario. Entonces, a partir de ahí, toda la línea de adorado de San Diego de Laboral, y toda la iconografía posterior a la historia del arte, se ha acercado en esa escena y ha conformado a la magdalena dentro de esas escenas. Bueno, pues bien, todos estos personajes, toda la composición, pues, significa eso, ¿no?, el triunfo de las virtudes de la magdalena como una pecadora arrepentida, con la posición de los vicios, de los fariseos, ¿no?, de esa alta, hasta los presentantes de la autodóxia de la iglesia romana. Y eso es un poco la lectura en general del cuadro. Y, bueno, también tenemos este cuadro que es para contenido para este departamento. Este cuadro pertenece al convento de las Nieves, del Burgo. Y, bueno, la obra, pues, presenta a la mujer de las Nieves como productora de aquel convento. Y debajo es muy curioso porque está el propio convento y todo el perimetro, todo el perimetro que se ve al fin de la vieja. Y el perimetro está cubierto de pequeñas ermitas que realmente hacía los propios que vivían y las utilizaban bien para sus pertenencias, sus retinos, sus meditaciones. Entonces, es un desierto, pues, digamos, desierto, el desierto de la nieve, donde el que entraba allí, pues, se orientaba a base de ese plano. Porque la lectura de Santa Navarra con su mujer acción y en la cartera que viene, en el cuadro, hacia la izquierda, cada una de las lecturas de Santa Navarra con sus aportaciones, como era la Virgen del Carmen, Jesús, San Juan de Maldita, San Juan Bautista, San José, Santa Ana, Santa Teresa, la Magdalena, en fin, cada una tenía un largo camino. Bueno, pasando a hablar ya de lo que es también la arquitectura, estamos ahí en las cuatro cosas, pues, bueno, la arquitectura, nos vamos a fijar en el coro, el coro de la iglesia, que, bueno, en el lanzamiento con las fuentes, simplemente, a motivos o no, aquí la música, cada protagonista, la música tenía muchísimo, con su peso, muchísima importancia en todas las celebraciones litúrgicas. Entonces, bueno, en el coro de la iglesia, para construir solamente todo el espacio de esta nave principal. Y la nave principal, pues, normalmente en estas iglesias, toda la comienza con un antes sonado de madera, y eso ayudaba a propagar el sonido. De hecho, no se sabe, porque, bueno, la falta de estigión y documentación, pues, nos invita a formar un acercamiento con un mariposo, ¿no?, al pasado. Lo que sí se sabe, es que, bueno, la música ha buscado un lugar importante, y, muchas veces, la arquitectura, se entre con la música en voz de la finalidad, en este caso, de que todo el sonido, pues, llegara, como generalmente, a todos los puntos del interior de la iglesia. Y, bueno, pues, la voz B, poco a poco se conoce por el instrumento, y los instrumentos se sustituyen totalmente hasta que llega el órgano. El órgano va a ocurrir en todas las iglesias de fiesta y feral, que tenían un órgano, y va a ocurrir con cuenta en toda la época, a la iglesia de Valor, o a la época posteriori. Y, bueno, pues, no hay un exigio de ningún órgano aquí, ni hay otra documentación, que ha sido así, pues, qué tipo de órgano, que posiblemente sí que viviera, porque ya he visto que en todas las iglesias de cierta categoría sí que existía un órgano. Lo que sí se sabe es que, bueno, en los archivos, en los archivos principales, sí que se ha encontrado una documentación perteneciente a una transición económica de pago al organismo. Bueno, en este caso se trata de 1844 y del siglo XIX, y se trata de pago efectuado al organismo José Julio, un importante músico de una sala de música condena muy conocida. Y, bueno, esa transición económica se va reviviendo a lo largo del siglo XIX durante algunos meses, incluso años siguientes, ¿no? De hecho, se denuncia que el organismo era una figura importante dentro de la iglesia, y toda la iglesia poseía su organismo. Y, bueno, pues, aquí tenemos la firma del banco en aquel momento, que incluía esa transición económica, y, bueno, y aquí tenemos la propia transacción. ¿Qué nos sale? A ver, esto es un problema de directo. Aquí está lo que es todo el documento. Y, bueno, pues, es difícil de leer, pero por eso reportaron, ¿no? porque Castilla del Martín, Hugo Duco, y Mancuretos, pues, es bastante lógica. Bueno, pasándonos a hablar de otra cosa y en relación, porque, bueno, vamos a hablar de las campanas, que el arte de los sonidos y la campana, bueno, les va apareciendo, es que va a haber sonido. El campanario, bueno, era de las atracciones turísticas, que hoy día, pues, la iglesia, más activa, pero, esta año, bueno, el lenguaje de la campana era un sistema de comunicación, un código que conocía, pues, prácticamente, todos los vecinos y, bueno, a través de las campanas se anunciaba cosas. Por ejemplo, el toque judioso, que anunciaba un nacimiento real o una obra real, el toque a misa, que es algo para lo que ha sobrevivido la campana, también, por ejemplo, el toque a privado cuando el caso de catástrofe, y, bueno, incluso, también, el toque que hoy día es algo para lo que ha sido una religión que es anunciando que alguien ha ocurrido. incluso aquí en ese código, pues, de diferencias entre lo que es, o si es hombre, o mujer, o si es hombre. Y, bueno, aquí tenemos un testigo del toque manual que hace poco se venía efectuando, que es el saldo ahora en la, en el centro de la ciudad de la ciudad. Y aquí tenemos el toque manual, con este, que como atención turística, pues, es una religión. Bueno, pasamos a hablar de que es una cosa, pero subiendo la línea de la arquitectura, hay que decir que a la vez temprano se acompañan de dos capillas. Dos capillas en el lateral, que en este caso tenemos a la monta de la mujer de Pátima, y también hay otro altar dedicado a Rosa Cayetano, y la otra capilla remela, justo en frente, que es la que concorreja a nuestros titulares. Bueno, pues, estas dos capillas han cambiado su abocación desde la iglesia definitiva. La primera abocación de la Virgen de la Virgen de Pátima era la purísima. Y después, esta, que tenemos aquí, con sus titulares, estaba bajo la abocación de San Miguel. También ha cambiado en esta, que encontramos a la inmaculada, este día la abocación de la Magdalena, que es el altar del grado de la Magdalena. Y toda esta información que estaba surgida en un plano encontrado en la Catedral de Málaga, que es, bueno, desde el siglo XVI, donde nos da esta valiosísima información acerca de lo que había, de cómo se ha cambiado la abocación de la iglesia de la iglesia y, bueno, cosas que han cambiado por ejemplo la entrada de la sacristía, la entrada del coro y cosas que han cambiado como, por ejemplo, la entrada de Campanano, que hemos dicho antes, que ha tenido la entrada a los años. También, que es, de todas formas, en esta fortuna actual de ese pequeño repito que hay, donde se tiran a la palabra, se ve que había esa modificación cosa, porque queda un muro que no está completo, no hay falta algo y de eso se denuncia que haya surgido una modificación. Otra de la misma cuestión es que no está este plano en el hecho de escudos entre las tiendas a las nubes portadas de terreno, que son los muros que entiendan, aparte de la propia piedra, y el central, abrante, está dedicado a la dinastía de los australes, la dinastía de la nubes, de cuanto se elige esta modulia. Los dos laterales están dedicados a los mismos Bernardo con Enrique de Lara, conmigo de Barra, conchentraba su cargo cuando se elige este templo. Y toda esa información como digo, la da el plan. Este plan, que es retrata con la planta de este templo, pero es una información bastante valiosa, pero que la finalidad del plan no era esa información. La finalidad del plan era el cuadrante que se estaba efectuando en la nave central. Como sabemos, bueno, pues, había una práctica de enterrar a las personas en el interior del templo y, bueno, la doble o aledaño o alaño, porque estamos usando estas cercanías en las que vamos a la iglesia. Normalmente, en nuestras hijas, también creo, que en algo que hay tener que ir a enterrarse dentro de las iglesias y el lugar para los dirigidos era lo más cerca posible adaptar más los incluso al sagrado, ¿no? Y si se fuera que tenía unas camillas privadas, pues, 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 no más cerca posible a los retados, ¿no? Y el cuadrante informa de crear el hijo de Luis Popacheco, que fue el sucesor de esta edad de los tribunos de la zona de la tierra de la tierra de la tierra casi inicio de la puerta a marchas de la iglesia no había pasado en años cuando ya casi el 50% de los que en la tierra se estaban ocupando. El plano nos da una información parecísima porque aparecen con nombres y apellidos las personas que aquí reposan, los restos de las personas que reposan. No obstante, esto es una información fideligna, ya que, al lado de todo el siglo XVI, pues, casi todas las décadas vivieron monedas de grandes evidencias y se tenía que recurrir a modificar localizaciones, a modificar tratamientos, a cambiarlos, a tratar la barranche que venían desfallecidos y se tenía que recurrir también a los tratamientos comunes. Por lo cual, no es una información fideligna. De hecho, aparece también en la categoría que me da la información sobre un pleito. Un pleito que tiene lugar en un pleito sido 16 de dos vecinos del barrio disfrutándose de una larga de una localización. Entonces, bueno, pues, el proyecto se prolonga en el tiempo. Incluso, nosotros, los propios de los que tenemos que tienen que mantenernos, hasta que ya por fin, pues, uno de ellos logra reunir toda la documentación en un tal que es una vez de deportivo y, bueno, pues, ya, como digo, pregúne la documentación y sigue, que sale favorable a él, ¿no? De todas formas, hay muchos, hay muchos apellidos, ¿no? Que uno todavía resumen a la zona. Por ejemplo, Sebastián Peralta Repítelo, Luis de Blondes, Alonso Campasco, Fernando de Medina, son gente que reposa sobre esto en esta zona, vecinos del barrio. Y que, bueno, que no me hace ser curioso porque yo estoy trabajando haciendo también de iglesia y, aunque no sea tan fiderita como a los creadores no me encantaría, pero nos da muchísimas pistas de lo que se estaba haciendo. Fíjalo, este octubre no se erradica tan fácil. Pasa los siglos y la gente se sigue entratando dentro de la iglesia. No es hasta tipo de Carlos Peralta cuando emiten una real célula que prohíbe expresamente de los tratamientos aquí, bueno, el interior de los centros. Pero bueno, eso, primero que la orden decidía de dar, y segundo que era una consumbre tan tan arraigada que probablemente no le hace mucho caso. No, fijaros si es así, que en el premio siglo XIX aparece una transacción económica destinada, que eran 116 reales de millón destinada a los peones para que limpien de a propós el camposano, es decir, si no era del interior, sí que al lado de la iglesia y de la población se seguían llevados. No es ya que viene traducido XX cuando ya empezamos a funcionar de manera tajante todos los elementos de ellos dependiendo del peón principal. Así que bueno, el cuadrante, como digo, es el plano de este teatro que está hecho a lo largo de toda la blanda y los apellidos como digo en la capilla lo que veis en estos titulares detrás del centavo se ve una placa que es esta y sí coincide el apellido Fernández, Gil y Fernández con el primitivo que estaba en ese plano del siglo XVI con lo cual vemos que los herederos tuvieron que seguir internándose en dicha capilla y por esta capilla que van a defender de las familias y que van a descargar de mantenerla en día a día y seguirla. Tampoco podemos pagar este recorrido sin pagar la placa que ya ha encontrado en el centro en el centro en el centro en el centro se trata de una placa ya que se llevó hoy en el centro del arquitecto de la ciudad en 1941 y bueno pues es un homenaje a los sacerdotes que hayan durante la coprieta y bueno pues en toda la iglesia normedia pues hay un homenaje de sacerdotes que desarrollaban sus herederos en la iglesia también se le hace un homenaje con una cruz de la iglesia de fuego fusilado y sus correspondientes esencia y misas solenes y eso. Bueno pasando a hablar de la propia humanidad y la relación con la iglesia y con los tratamientos pues hay que decir que el propio origen de las hermandades pues estaba en el propio tratamiento ya que se le lauda para que sus hermanas tuvieran el diagnóstico y un homenaje de reposar su huerto internamente pues de forma y también ese asunto espiritual con esa misa y esa socialidad ¿no? A cambio de la iglesia que tenemos una serie de obligaciones que cumplir dentro de las hermandades y bueno pues en el caso de nuestra hermandad pues tenemos también que hablar de esas obligaciones que tenía y de donde tenía el tono bueno pues para empezar pues hay que decir que en el siglo XVIII la hermandad todavía estaba de que sucede canónica en una sección en el convento de San Francisco y es que tras la reconquista las órdenes medicantes de Santo Domingo y San Francisco pues se vienen a juntar conventos en Grecia y de hecho tenemos en nuestra ciudad por ejemplo el convento de Santo Domingo volvía a él la sede en el pará que le pasó en el congreso y por otro lado el convento antiguo a ser de la hermandad que era el convento de San Francisco por el medio lo que había comentado antes pues que esta hora de la hermandad realmente pasa sucede canónica en la iglesia pero en su origen sin estar en el siglo XVIII había muchos más hermandades porque en casi todas las iglesias y conventos no existía más una hermandad como hoy tenemos esta referencia la hermandad franca la iglesia tal sino que normalmente la iglesia ha costurado muchas hermandades eran muy pequeñas tenían pocos hermanas pero eran variadas en muchas de hecho todas las que había secundentes en el siglo XIX vienen aquí y son más de una cada vez en el siglo XIX la iglesia en el siglo XVIII se admiere a la hermandad es resucitada de la otra hermandad que estaba una hermandad menor que estaba también sucediendo en el siglo XIX y bueno la virgen por la que profesionaba era la virgen de Loreto la virgen que presidía la capilla de muchos conventos en la titular una talla del siglo XVI para vestir que es el suelto también de la guerra por eso posteriormente se echa mano a la virgen de Loreto hasta que ya Miguel Ancona sigue aquí la talla que actualmente conocemos y bueno por el deterioro del convento que esta hermandad aparece en la iglesia y sabemos exactamente que hermandades son y lo sabemos porque en 1845 el alcalde constitucional de Ronda que ha habido Gaspar a tierra y Santa Tierra ordenan a todas las hermandades que estaban funcionando en aquella época que entregaran al dictamiento una copia de los gobiernos de las instituciones con las que funcionaban con las que estaban gobernados entonces bueno tenemos para mí ahí un registro completo de todas estas hermandades que en 1845 estaban en Ronda y en nuestra barra también había varias se deduce que en los años 30 del siglo XIX se tuvo que hacer esa hermandad de todas esas hermandades porque alguna de ellas en el escrito que entregan habla de que era pronto de que hacía unos años que se había entrado en el pueblo de San Francisco y las hermandades son San Francisco y la cantareña que eran las hermandades que de San Francisco pasa aquí otra fue hermandad de las ánimas hermandad del pecado mortal hermandad de la justicidad de la confección hermandad de la Santa Cruz hermandad de la soledad hermandad del Santísimo bajo esta vocación en casi todas las parroquias existían hermandad del Santísimo y por supuesto hermandad del Santo en Tierra el hermano mayor que se llamaba mayor que era el caro iba a ver pues herado un antico carajo barra y el que escribe da una judicia al tratamiento porque así se lo exige el tratamiento en primer lugar dice que proviene de distinguidos momentos de San Francisco que cuando se viene de algún momento está fuera de uso también nos dice nos habla de que las constituciones en el libro de Tierra se había perdido en el día poco se había cambiado individualmente y que bueno eso hace tiempo a poco de la tradición es decir la costumbre ¿no? con costumbre y bueno como obligaciones de la hermandad se ponía en ese documento que la hermandad tenía en el día de salida del Bienen Santo que tenía una función de iglesia y profesión de la suplicidad en el mundo de Pascua que también tenía una posición más altísima en ese momento de Pascua y en el mundo siguiente y la obligación de sostener durante 40 días sin interrupción la luz al reciclutado también se recogen en ese documento que se van en comunicaciones de los humanos donde la hermandad no era existida todos los actos de la hermandad y especialmente pedir en el punto de la otra iglesia en esta iglesia y en todas las que tenía su cargo la patroquía con el documento de la Carta de Ján y obviamente eso bueno pues el ritmo de la resurrección se celebraba en un servicio manual porque el cargo se presentaba en el mandado en un solo año y en ese ritmo de la resurrección en ese camino se recogaba el cargo de valor del domo que era el comienzo a día de hoy con el más mayor el mayor domo de cera el albacea el fiscal y el secretario y en ese mismo camino también lo que se hacía era abrir un arca un arca que custodiaba toda la tarjeta con la recogida a lo largo de un año y ese arca de llave cada una de las llaves se presentaba en el parco del fiscal y del secretario y ahí en ese momento es cuando se había un arca y bueno pues el mandado no dijo el transmarzado el mandado oficial y por el hecho de ser oficial pues ya a su familia profesional pues tenía que venir ese corregidor municipal que era el representante de la realidad y también los corregidores de el mando así como los oficiales que buscó el presidente de la campaña por ser la procesión oficial que precisamente pues el mandado que la reguladora 5 a 5 minutos que es destruido por los recursos de la presión de la onda así que realiza una onda que la tenemos aquí es una foto tomada del archivo del archivo de la presión y bueno pues aquí tenemos esta onda de alcal que realiza los propios recursos y la imagen también el tron de la México que ya digo que la banda se quedará sin ningún patrimonio posteriormente en 1941 la empresa de pastel y bueno pues la relación entre la hermandad y la madonna y la madonna pues es una más importante arreglar de los círculos de hecho bueno pues tanto una como otra han comprado muchísimas cosas y sobre todo en donde la humanidad de un lado pues mantener el patrimonio de un lado de otra y poder mantener también a su lado todas las costumbres y por otro lado que este dentro pues se da el bien y como patrimonio artístico y bueno pues esto lo vengo lo vengo reflejado en muchos documentos pero antes de seguir con esa línea vamos a pararnos en la importancia que tenía determinados juicios tanto en la patopia como a demandados por la hermandad y lo mismo que hemos dicho antes de los analistas que bueno para todos los actos que tienen mayores la iglesia por la hermandad pues es importantísima pues el mayor en febrero que es la persona que es la prisana que se dedicaba a la acera era aquí y demandando muy demandando porque la acera de hecho él ha mandado una nueva para el mismo de cera esta persona fue se cargaba del remueve de la acera de la de cuidarse de la puestadrea de seme tan majeciada porque bueno la acera era para mantener la luminaria en mucho tiempo los como digo los calendarios que he dicho antes no fue la parte de la asociación para pues todo el momento todas las elevaciones de la función de la iglesia los hermanos tenían que asistir al entierro de los hermanos que fallecían con la acera es decir la acera era algo muy utilizado y bueno tanto es así que había creeros específicos para cada parroquia que es una parroquia que dependaban sus servicios y uno y uno de ellos por ejemplo en esas transacciones económicas encontradas en los archivos de la pincel principal pues pertenece a Miguel de Leque que Miguel de Leque era ese sostado y bueno destacar ese importante ¿no? de esa artesanía y había bueno ya el importante y bueno pues el recorrido de las emociones con los interramientos y la iglesia ¿no? pues también lo podemos dejar en este momento para hablar de las campeñanías y las campeñanías que bueno a lo largo de la historia han sido muchísimas han sido muchísimas las campeñanías fundadas en este territorio y como son muchísimas nos vamos a detener en una en una porque la importancia es aquí el fundador el fundador es este hombre Bartolomeo que llegó a ser rondeño que llegó a ser alumno de Bogotá no se depende de y también el fundador de los estudios es un autónomo de esa parte de Bogotá de 100 personas importantes de la historia y luego también de la campeñanía y luego también de la campeñanía que campeñanía es muy importante y bueno es una lista pero de alegría a profesor chelén y generadores con algunos nombres desfacados pero uno que no vamos para el uno de los 20 que sería Jacinto Pinel el sobrín quien es el autor de la última novela de nuestra literatura española como es el premio de la organización autores de Sierra I bueno este hombre muere siendo un paro con los que usan y bueno pues hay mucha mucha información que bueno nos gustaría que fuera más continua y no tan escasa porque bueno hay mucha pero hay mucho porque también que no hay hay una carencia total de la organización pero bueno lo que hay pues hemos intentado de reconstruir este paisaje porque bueno lo merece la ocasión lo merece y como hemos dicho antes pues hablar de la iglesia y hablar de la libertad de esta relación que ambas han tenido a nivel de la historia que hemos de mucho patrimonio y hemos de la vida social como ese puerto que tenemos ese nacimiento para esa ayuda espiritual para que su hermano descansada en la casa bueno pues de hecho se le destacaba una noticia que aparece en el periódico periódico donde en el popular que aparece en 1845 que elogia el trabajo que realiza la Junta para obviar la gran eficiencia de nuestra patología y elogia esos servicios preenchados ante una gran epidemia que se sabe que fue una epidemia de poder gastos de lucha y bueno pues la Junta para obviar un muy buen servicio lo mismo que la comunidad de la parte de la ineludible en este recorrido porque bueno pues su explicación con el barrio con la patología y con la cultura de ronda y sobre todo con el ronda así que bueno digo también un rescato de ese para ese mismo de lo que hace el hogar y a la patología dos de muchos miles cristianes bueno en este caso de la patología cuando en 1986 Juan Guerrero y un presupuesto de 241.382 pisetas y bueno pues como dato de eso porque eso tampoco me haga tanto tiempo pero parece que estamos hablando de la victoria con los candidatos y bueno y bueno la seguridad de los recorridos pues decir que la hermandad pues así es muy importante hablar por todas las historias que nos gusta nuestra zona a nuestro barrio que bueno el patrimonio que me es muy orgulloso tanto que la patología que tenemos de la iglesia que tenemos que tiene un valor impresionante y histórico también y y que el inconveniente con que nos enfrentamos los investigadores es sin falta de documentación y de vestigio porque bueno han sido muchas las batallas en la guerra se destruyó muchísimo y es una pena que no me haya llegado porque con el paso de los siglos y sí que se ha mantenido bastante y ya casi casi en nuestra época que fue la época de la guerra en español pues se destruyó muchísimas cosas entonces lo que sobrevivió fue ese término de el patrimonio de San Juan y bueno pues esas misiones estas historias son muy valiosas y bueno pues dificulta poder ir para todo el pasado todos los distintos delitos que nos gustaría y nos gustaría saber también con detalle pero bueno es lo que tenemos y lo que tenemos pues tenemos todos estos datos y hemos intentado romper toda esta trayectoria así que por mi parte esto es todo y espero que os haya gustado aplausos Gracias. Gracias a todos por vuestras presencias y sobre todo darle la gracia a Maripal por esta magnífica disertación sobre nuestras redes canónicas que nos están mandando. Maripal, más enriquecido y más enriquecido. Vamos a aportar su trabajo con mejor relaciones. Gracias. Gracias. Gracias a todos y a todos nuestros asistencia. Espero que nos haya servido a todos para agradecer no solamente el conocimiento sino también el agua. Y lo dicho, buenas noches y nos vemos en la próxima conferencia. Gracias.